Éxito y Cultura presenta Una cita con la cultura para el éxito Con los principales exponentes de Éxito y Cultura Alcanza tus metas con más conocimientos Lógralo, suscríbete en exitoycultura.com Rodolfo Walsh, estoy totalmente fascinado de hablar contigo porque eres una persona que ha volado sin ayuda de un avión ni de nada sino con tú mismo, con tus brazos en el vacío en el salto ángel que es todo esto que estamos viendo aquí detrás nuestro Sí, bueno, hace 40 años ¿Hace 40 años de esto? 40 años fue el inicio y me enganché con la selva, con el Tepuy Vengo, sí, del colegio, de la universidad, mi instituto universitario Vengo con toda esta cultura y conocimiento ¿Pero qué vino primero, el salto ángel o tu deseo de volar? Mi deseo de volar Ya de pequeño me gustaba volar Estar en las matas, estar en lo alto Nadie te alcanzaba Te podías escapar por un muro, caminabas Tenías control en un techo de una casa con las antenas Si había problemas, yo movía la antena y no había televisión ¡Qué locura! Y manejaba el tanque de agua y escondías cosas en el tanque Claro, y porque la antena y todo eso estaba en el techo O sea, que tú vivías más en el techo que abajo en el salón de casa Tenía todas las cosas de la casa escondidas ¡Qué increíble! Mi hermano mayor no me alcanzaba nada Pero la existencia de este momento natural tan extraordinario que está en nuestro país, en Venezuela Y que muy pocas veces lo podemos ver así cuando no estamos en Venezuela Yo creo que el mundo siempre que ve estas imágenes las descubre Es como si las estuviera descubriendo por primera vez ¿Cuándo empezó esto a traerte tantísimo que llegaste allí y te tiraste al vacío? Bueno, comienzo porque ya yo saltaba en paracaídas O sea, yo salto en paracaídas hace como 45 años Pero en el paracaidismo busqué ser lo mejor Compitimos, lo mejor puesto fue en Australia Llegamos de tercero en el mundo Figuras en el aire Después de eso aparecen los paracaidistas No, que ahora hay que tirarse de las montañas Así como esta es la nueva moda Y entonces el capitán se estaba tirando, saltando en paracaídas de la montaña Y los noruegos dicen, no, estamos saltando de los fiordos Y nosotros llegábamos con un afiche Este es el salto ángel Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos? Ah, y decía el que inventó Bueno, sí, hay que buscar helicópteros, hay que tener todo esto Hasta que buscamos un día Hubo, como dice, un paracaidista que dijo Yo pongo, yo voy con ustedes Y fue un grupo de 13 personas ¿Y eran noruegos esas personas que fueron contigo? No, 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 eran 7 venezolanos y 6 americanos Max Foto, amigo mío y Jerry Berg fueron los primeros Y después viene Rodolfo Gerstel y Aníbal Dao Que salimos los dos juntos Rodolfo, Rodolfo Gerstel Que creo que me confundió antes con tu apellido Pero vamos a seguir hablando sobre estas imágenes Porque es impresionante todo lo que vemos Que este es tu hábitat Este es un poco como... Este es el salto ángel Este es el verdadero techo de tu casa al final, ¿no? Y es el salto ángel El salto ángel lo descubre un americano Jimmy Ángel, por eso se llama así ¿No estás tan de acuerdo? ¿Tú crees que lo descubrieron otras personas antes? Bueno, ayer justamente estaba en eso Diciéndome, primero El primero que vio esto fue algún pemón camaracoto Que lo vio y no le importó nada Que son los aborígenes de esa zona del mundo Exacto El que descubre es el que echa el cuento Ya Entonces... Suele ser así Entonces, claro Este... Hubo... Parece que hubo gente... Los caucheros entraban buscando matas de caucho Eso de repente no le interesó Jimmy Ángel lo que estaba buscando era oro Claro Jimmy Ángel llevaba... Hacía los vuelos en la selva Y este... Él vio un día en el aullante Puy Estos ríos a cierto nivel son amarillo, oro Pero vamos a explicarlo Vamos a explicarlo como si no supiéramos nada Para nosotros forma parte de nuestra historia Es nuestra historia geográfica Pero afortunadamente todavía no las enseñan en el colegio ¿Qué es el aullante Puy? El aullante Puy es una meseta de arenisca cristal... De arena cristalizada Esta es la parte antes de la separación de los continentes Cuando Pangea Este... Toda esta arena venía de un río Y se fue compactando Compactando... Pero estamos hablando de 3 mil millones de años O sea... Es un poco la edad de esto que estamos viendo 3 mil millones de años O sea, es del génesis, génesis Exactamente Y esto, por ejemplo, a los europeos le dicen Que algo tiene 3 mil millones de años Y que es naturaleza No siempre están tan de acuerdo Porque ellos también tienen 3 mil millones de años Construyendo edificios y cosas ¿Entiendes? Pero esto es anterior a la civilización Esto es anterior a todo Este es el beginning of the beginning Es importante que esto lo dejemos claro Porque no siempre se entiende así ¿Entiendes? Este... Mira, aquí en estas columnas Y esto quiero que me lo expliques Esto son columnas Esto cuando lo ves es increíble Porque son como ciudades Son como ciudades Que a veces la gente dicen No, es que es Machu Picchu Olvídate de Machu Picchu Esto es el sitio Pero claro, no tiene que haber nada Aquí no hubo habitantes Aquí ya sería una locura decir No, que estos son los aborígenes Pero entonces ¿Quién puso piedra sobre piedra? Piedra sobre piedra Es erosión Es viento Y agua Es la propia naturaleza Pero son 100 millones Que si 100 millones De lluvia Todo el tepuy está perforado Toda esta arena Está perforada por el agua Entonces las cuevas más grandes Del mundo de Cuarcita Están en esta montaña Ya Este es un día espectacular De agosto Full agua Porque llovió las dos noches anteriores Pero además tengo el cielo azul Entonces tengo un material único Porque para que a ti te toque Esto Oye, tiene que estar bastante volando Para ver Ay, mira Rodolfo Tiene agua Pero está tapado No veo Pero Rodolfo ¿Esto lo llevas tú Con un móvil Que llevas pegado aquí Mientras estás volando Con el paracaídas O cómo has hecho estas imágenes? No, esto Cuando salgo He salido con mis visitantes Le pego cinco cámaras Al helicóptero por fuera Antes que llegan Mis visitantes Ya están las cámaras prendidas Y salimos a volar A ellos no les molesta Además yo me tengo que ocupar de ellos Porque ellos no saben Ni para dónde ver Yo tengo que Y después Hoy en día El desastre La gente con el teléfono No, no, no Suelta el teléfono Que estoy grabando Y te voy a dar todo el material Entonces la gente Entonces Aparte de estas tomas Yo tengo lo que llaman VR Imágenes 360 grados Donde en mi canal de YouTube Te va a salir un ícono Donde tú giras la cámara Y tú ves para donde tú quieras A cualquier parte No todo esto es el salto Ángel No, todo esto es el salto Es el salto del cafrado ¿Cómo se llama este salto? El salto del cafrado Del cafrado Vale, muy bien Ajá Esto es un sitio Este no hay gente Que llegue a este sitio Es espectacular Parecen O sea Eran como láminas Y este color Este color del agua ¿Por qué es así? Ese es el tanino El color negro Es el famoso tanino El tanino Y entonces Es bellísimo Es bellísimo Es bellísimo Y aquí voy a mi amigo Y aquí voy yo Esto es lo que realmente Entonces me engancha Y toda mi vida Se convierte en el pepuy Eran películas Eran documentales Eran visitas especiales Yo he tenido la suerte De traer Bueno, a personajes Multi, multi Pues yo he traído El 60% del mundo De Forwards He tenido personajes Donde al llegar ahí Se les va el dinero Te sienten pequeño Oh wow Le haces así He tenido Familias Rockefeller Igualmente Ellos tranquilos Porque es que dicen Estamos en un sitio Ahí Cuando estás aquí No hay día Hora Ni fecha Ni nada Estás en la prehistoria O sea No es que estás viendo Monstruos ¿Tú crees que ese es El único momento En que realmente Te sientes Que existe Una superioridad? Y hablo con ella No, es que me siento O sea El creador Esta es la belleza Del creador Esto es lo más bello O sea Si viene alguien De otro planeta Hay que traerlo Primero para acá Mira el salto En un día azul Full, full agua ¿Cuál es la medida Al final? Es casi mil metros ¿No? Bueno Para el efecto Nosotros Cuando yo me tiré La primera vez Nosotros tirábamos Una piedrita Y esperábamos A que explotara Tenía que ser Una piedrita No, un peñasco Y te le quedabas Viendo a la piedrita Entonces de repente Aquella cosa Entonces se te perdía Pero te tenías Que quedar concentrado Hasta que veías Paf Veías un punto blanco Un ejercicio de meditación En el fondo Ajá Y después Entonces me nos daba Veinte segundos Veinte segundos Impacto Es decir Que si te tiras Y no haces nada De los veinte segundos Estás como un apatillado Oh wow Pero cuánto tiempo tardó Hace cuarenta años Las imágenes que estábamos viendo En abrirse el paracaídas Es que me asombra No, tú lo abres O en la pared Y no te puedes llevar En ese hueco No te puedes terminar Pegando contra las paredes O perder un poco El rumbo La orientación Cien por ciento Esas eran todas las preguntas Que teníamos Para el primer salto Entonces Yo por cierto No fui el primero Que me tiré Fue Max Voto Y entonces decía ¿Por qué me voy a tirar yo? Bueno si quieres tírate Si no te tiras Yo no me voy a tirar Porque creo que nos vamos a matar Porque justamente Donde tenemos que abrir el paracaídas Que es en la mitad Es donde hay más turbulencia Y es donde el agua Te chupa el paracaídas Y si te pega Si el agua te pega encima Te mata Pero te pegó O sea No, no No porque estás aquí vivo Con nosotros Pero cuando te pasa ¿Qué sentiste? ¿Qué recuerdas de haber sentido? Sentí que apenas abrió el paracaídas Me chupó la cascada Y entonces habíamos hablado De que apenas sintiéramos eso Había que jalar las cuerdas Y doblar el paracaídas Y ponerlo hacia adelante Claro Para que se convirtiera En una protección Claramente No, no Para que cogiera velocidad Para que perforara Entonces fíjate Aquí tenemos el salto ángel Que son filtraciones de agua Son cientos de líneas De agua en la pared No es un solo río Y el salto ángel Nadie habla de eso El salto ángel Se ha ido para la derecha Originalmente ¿Se ha movido? Sí, se ha movido ¿Pero se ha movido por qué? Por la erosión Porque abusamos de él Por la erosión Pero la erosión Está provocada ¿Por qué? ¿Por la naturaleza? ¿O la contaminación Ha tenido algo que ver? No, no La lluvia Y esto es mucho antes De contaminación Mucho antes Que el ser humano aparecía Fíjate Esto es Roraima Roraima es El Tepuy Que tenemos entre los tres países Venezuela, Guyana Y Brasil Y que es un país En sí mismo Roraima Debería ser entendido Como tal Ah bueno Es el estado De Roraima En Brasil Y este es el Tepuy Roraima Que mira Mira las piedras Que caminan Y las piedras Que hablan ¿Cómo las piedras Que caminan? Bueno Porque hay piedras Gigantescas Como con patas Estás viendo los animales Los gatos ¿No te recuerdas un poquito A Cuenca? ¿Has estado en Cuenca? Alguna vez en los Gardines Encantados de Cuenca Tienen un poco esta sensación A mí me lo parece Bueno No ha ido Me han hablado de eso Pero esto fue lo que vieron Cuando Oh pues Exacto La película La película Que le mostró al mundo entero Que existe el Santo Ángel ¿Esto es el frailejón? No, no, no Estas son plantas únicas Este Bromelias únicas Del Roraima Bromelias Son bromelias Además que hay insectívoras Y estas son únicas del sitio Ya Insectívoras Cuando dices insectívoras Son carnívoras Lo que pasa es que no quieres utilizar la palabra Se comen a los carnívoros Y si le acercas el dedo También te lo comen No, no Pero es que La bromelia Ella en el fondo Tiene agua Entonces se mete el sapito Por ejemplo Un gusano Él se ahoga Ya no sale de ahí Porque Ajá Y entonces ella tiene adentro Un gusano Que es su amigo Ese gusano Se come Ese insecto Y el excremento del gusano Es lo que quería la planta Bueno Me encanta como lo ves Porque realmente son carnívoras Lo que pasa es que tú las quieres mucho Y nos estás contando esta historia De que hay un gusano amigo Que se come al otro gusano Ah bueno Pero es la forma de sobrevivir en la selva O sea que esto Fuera de la naturaleza O fuera de la selva Lo veríamos como una supervivencia Mucho más violenta Que como tú nos lo estás explicando Sí Nos hace ver que esto es como poético Y bonito Y que es vida Vida sobre la vida Bueno Y además esto En el momento que entra la noche Y la neblina Y la neblina Es cuando te digo Que se empiezan a mover las piedras Que tú dices Porque ya esto Con el blanco y negro O sea La piedra que es oscura Esta es una insectívor Fíjate los pelos Estos pelos Que es donde se pega el mosquito Entonces ya Se le pegan Y empieza a chuparse El líquido del mosquito Pero también Yo creo que existe La ambición humana Por llegar allí Tocar allí Caminar allí ¿Estás de acuerdo Con que esto de repente Se produzca? No, un desastre Un desastre En el caso de Roraima Si abrimos el teléfono Y ponemos Google Las pisadas solamente Ha sido un desastre ¿Este pájaro vive allí? En medio de toda esta historia Sí Esto es una golondrina En el salto del hacha En Canaima En la laguna Esto es el momento De la época de lluvia Aquí no A este momento El niño Pembo me dijo Cuidado señor Rodolfo Que es peligroso Los demonios Bueno, ok Entonces aquí Esto fue un video Que yo hice para Para mi piel de Tepuy Y entonces aquí sale este personaje Que soy yo En el medio De esta turbulencia Que lo increíble Es que tú vayas En la tarde Cuando el sol Está del otro lado De la cortina Y se producen unos efectos De luces Que no es show No es eléctrico Si no es la naturaleza Mandándote esa señal Rodolfo me va a jodiar Tu hijo es el artista plástico Que tiene también Tu mismo apellido Es tu hijo Es mi hijo mayor Claro Pero es increíble Como él también Ha conseguido Trasladar estas cosas Al cinetismo Que es su tendencia Aparte que me ha acompañado Porque él te ha acompañado Te ha acompañado también A volar Sí Bueno Él por su lado A aprendió a volar Como ellos desde chiquitos Me veían a mí volando Para ellos Ellos ya desde la cuna Veían a su papá Se tiró en el sal y se le llama Era así como Ay gran cosa O sea Para ellos volar Es algo normal en la casa Sabes que en las conversaciones Que hemos tenido aquí En Cultura y Éxito Hemos hablado con personas Que están muy vinculadas A la cultura Tú estás vinculado A la naturaleza ¿Es la naturaleza Otra forma de cultura? Sí Sí Porque tienes que aprender A verla A sentirla Mis pasajeros Mis amigos Cuando los he llevado A estos sitios Entonces Llegan y se quedan extasiados Y entonces me preguntan ¿Para dónde veo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Oye ¿Cómo qué vamos a hacer aquí? De repente Me ven tomando fotos Porque también soy fotógrafo Tengo un libro Te trajo un libro ahora Para ti Gracias ¿Por qué estás tomando fotos ahí? Porque estoy tomando el reflejo Te estoy tomando el alma Porque es que la gente No entiende O sea Separarse de la ciudad Le es complicado Y entonces Sentir esta belleza Sentir Me decía Te atesté la golondrina Y yo estuve todo el día Esperando a ver la golondrina Que estaba en la cueva Increíble Pero ¿Sabes qué? Rodolfo Explícame ¿Qué es piel de Tepuy? ¿Es un programa que tienes? ¿Es el título de este libro? Es una exposición No Es una exposición Además Aparte de mi libro Que es Ángel Un salto al mundo perdido Hice una exposición Hice una exposición aquí En la Casa América En la Casa América El año pasado En Madrid Más de 8 mil visitantes El director de Casa América Le pareció algo excelente Me dio dos pisos Cuatro salas Aquí por ejemplo Tenemos Roraima Y justamente Este es el límite De Venezuela con Brasil Es increíble Brasil está después de esa peña Es la proa Oh vaya Claro Es la proa del Del Roraima Este Fíjate Igualmente son paredes Totalmente verticales De esta no he saltado Se podría saltar Pero La alfombra esta Está complicada Porque te puede Te puede arañar No es que cuando caes En esa alfombra Es una alfombra De 40 metros de altura Y esto sigue siendo también En Roraima Aquí estoy todo en Roraima Todo esto es Roraima Pero en un día espectacular Que fíjate Todas las cascadas que hay Entonces Cuando he traído personas Y cómo se llama esta cascada Y cómo se llama Entonces le digo Como yo Yo estoy preguntándote Todo el tiempo Cómo se llama esta cascada Cómo se llama esa Cotinga y Arapopó Pero es que No hay Estas dos Porque son las Límites Ok Y estas se mantienen Casi constantemente Todo el año O sea no se secan Han llegado a secarse En algún momento Ha habido preocupación por eso Este En la época En la época de sequía Se secan Y antes de todo Pues esta situación En los últimos 500 años Ya también se secaban Mira aquí estamos En la plena La prueba de Roraima Eso es Brasil Eso es Brasil Una pregunta que es evidentísima Contaste que en esa exposición Te dieron más alas Porque quizás el interés de la gente Iba creciendo y creciendo Cada vez que ves estas imágenes Y las ves fuera de Venezuela O por ejemplo En una ciudad como Madrid En Europa El interés de la gente Se despierta de una manera Casi con gula ¿No te preocupa que de repente Una de las cosas Que ha preservado esto Es lo inaccesible Que es Que al mostrar estas imágenes Despiertes Que realmente se explote Incluso turísticamente Bueno se ha explotado Pero mal explotado Y el caso de Roraima Aquí está Roraima Aquí está el cuquenán Yo he tenido la oportunidad También de saltar Bueno mira Esta toma es un poco agresiva Estas son mis cámaras Esto es con el helicóptero Sí pero entonces Esta es la cámara puesta En la parte de atrás Del helicóptero Claro que puede pasar por ahí Sí Ahora este Sí esto es muy frágil Esto es muy frágil Solamente las pisadas Del ser humano Desbaratan esto Aquí no hay una capa vegetal Tú medio pateas Estos pedacitos de árbol Hoja Aparece arena Arena de playa rosada Aquí estoy yo un día Sentado afuera pues Mirándolo Mirándolo Pero volviendo a eso El hecho de que Provoca esta atracción Tan enorme Tan gigantesca Mira el interés Que tenemos todos Ahora aquí hablando contigo Ajá Al final Hará un poco como que Una cantidad enorme de gente Quiera acercarse allí Y ese Esto es saludable Para ese lugar No Es positivo No no es positivo Por eso Mi deseo de llevar Esta experiencia Yo quiero hacer Una experiencia inmersiva Así como estamos viendo Una pantalla El proyecto que estoy ahorita Es Te pude una experiencia inmersiva Al mundo perdido O sea Imagina entrar a un salón Con cuatro paredes De Con cuatro pantallas Mucho más grandes que esta Así como se ha hecho Van Gogh Sorolla Clint Y que tú vivas eso Entre imagen y sonido Ya yo tengo el material Es cuestión de armarlo Y estoy al momento Buscando ese patrocinio De grandes corporaciones Claro En la parte digital Estoy esperando respuestas Ya tengo El guionista Porque una cosa es editar Un video De una pantalla Pero ¿Cómo edito yo Cinco pantallas a la vez Para producir Esa sensación Entonces por cierto Hoy tuve oportunidad De estar hablando Con el que hizo Sorolla Un italiano Jean Frank Sí, sí Y feliz Rodolfo Es que no puedo creer Lo que tienes Entonces Hay gente que O sea que sí Que sabe que esto Tiene un gran valor Claro Sería la primera Exposición inmersiva De algo del planeta No de un pintor La última fue Tutankamen Pero Claro Eran los egipcios Pero este Mira O sea Esto es la belleza Del planeta Esta belleza Del planeta En nuestro país Responde Al nombre De Canaima Esto es Canaima Pero tú no crees Que Canaima Sea como un nuevo Petróleo Para Venezuela Y nos pase Lo mismo Que nos ha pasado Con el petróleo Que es la clave De todos nuestros problemas Esa temática Es complicada Y larga Porque es el turismo Pero me encantaría Que la abordáramos Un poquito aquí hoy Si te parece Pero que no sea Problema para ti Desde luego Porque yo creo Que es que Llama tan potentemente La atención Que es como imposible Que puedas luchar Contra la explotación Que se pueda crear En torno a ello Pero se pasa En la isla de la Pazua El Gran Cañón Te dicen por dónde caminar Te dan las explicaciones Hay sitios para botar La basura Aquí no Y no hay un concepto Aparte de esto Hay una parte De que los dueños De este sitio Son los pemones Pero está metido Por medio Toda esta parte De la minería Que no quiero Enredarme en esta parte Porque es lo más complicado También es cierto Y estoy de acuerdo contigo Pero retomando La idea De la naturaleza Como cultura Y como éxito Exactamente Yo creo que La naturaleza Tenemos siempre Que intentar Mantener el máximo Respeto por ella Claro Porque si no Entonces los nietos Para ver el salto Van a decir No Ve a ver los videos De Rodolfo Porque eso lo desbarataron Claro El salto era así Pero es que ahora Arriba montaron una planta Y rompieron Y el agua se desvió Y se secó la pared Oh qué horror Qué horror Pero tú que la conoces tanto Exactamente ¿Cómo podrías explicarme a mí Y a los que nos están escuchando Cuál es la base De ese respeto Hacia la naturaleza Y que también forme parte De la cultura Ese respeto a la naturaleza Es que cuando tú Estás en el sitio Experimentas Lo pequeño que eres Cuando tú estás al lado De una pared de mil metros Hasta los pilotos Pierdes la escala Entonces tú dices Wow Lo pequeño que soy Cuando ves las fuerzas Del agua Las fuerzas del viento Cuando estás en el cañón Del diablo ¿Por qué se llama Cañón del diablo? Porque las tormentas Cuando caen los rayos Entre las dos paredes Porque es un cañón Golpea Y tú sientes ese sonido En el esternón Entonces tú dices Bueno, yo como que soy Nada Yo aquí estoy de paso Esto tiene dos mil millones De años Yo que creo Que tengo cien años Estoy viviendo mucho El tiempo de nuestra vida No da chance Ni para abrir un huequito O sea que el agua Abre un hueco En una piedra Y estás viendo Una serie de piedras Talladas O sea que Te sientes Que eres Que estás de este paso Eres una micro fracción De segundo Ante esta creación Desgraciadamente En cincuenta O cien años Estamos haciendo desastre A lo que ha costado Millones de millones De años Que esté así Bueno Rodolfo Que estés con nosotros Millones y millones De años Porque ha sido Para mí Un descubrimiento Asombroso Y maravilloso Y me has dejado Muy emocionado Bueno Gracias Y espero Que puedan tener Esta experiencia Ya se las llevaré Gracias Muchas gracias De verdad